Lo mismo de todos los domingos, corridas, tiros, intranquilidad de todos los vecinos, bueno, ruido molesto durante el baile, la salida peor, la salida... Obligadamente te tenés que levantar a esa hora porque ya te despertás de los ruidos. Bien, ¿qué es lo que sucedió? ¿Hubo una persecución? Sí, escuchamos los tiros, que fue acá a una cuadra, a la salida del baile se ve que hubo una discusión, que bueno, terminó los tiros y con un herido acá a 100 metros de donde estamos. La cuestión es que cada vez empeora la situación porque ya los balazos, uno no se puede acostumbrar a eso, digamos. Yo tomé, asumí una realidad, me fui a dormir en el fondo de mi casa, digamos, bien cerrado y obviamente no escucho nada por un problema, digamos, que no se podía vivir, digamos. El dormitorio de adelante quedó vacío, digamos, esa es un poco la realidad. ¿Qué les han dicho por parte del club? Del club, apenas fuimos a reunirnos cuando pasó lo del 15 de septiembre, Semana Santa, que hubo esos heridos de balas de abril, en Semana Santa. Fuimos a hablar y lo primero, cómo nos recibieron ellos, con lo primero que dijeron que el baile no se toca. ¿Se ha presentado alguna nota formal? Sí, se presentó notas al Intendente Jatón, un pronto despacho, todavía no tuvimos respuesta, se presentó también a la Secretaría de Control de la Municipalidad, tampoco tuvimos respuesta. Y si nos van a recibir los concejales, ellos sí nos van a recibir para plantear el tema. Nosotros les vamos a plantear la erradicación del baile, a donde ellos vean conveniente y darle un plazo para que hagan ese traslado. Pero mientras tanto, en ese traslado tienen que tomar las medidas adecuadas para protegernos a todos los vecinos, porque la verdad nos sentimos solos, inseguros. Y hay mucho temor en muchas familias que tienen sus hijos, que duermen, los dormitorios dan a la calle y tienen que andar llevándolos a otra habitación por temor a que le ingrese un balazo en su casa. Es lamentable lo que se vive, es un desmadre.